Con esa toma Listo Erick, con estas hermosas tomas De las playas De una de las 23 playas de Mazatlán Y con esta panorámica De las tres islas Y una parte del malecón Les mandamos un saludo muy cordial A dos extraordinarios Periodistas, Erick Así es, don Pepe, buenos días A toda la gente que está viendo Esta transmisión, un saludo Para todos mis amigos Para Paloma, para Diego Para Ana Para Luis Miguel, para Alejandro Para Pedro, para Tairi Alexis, Conrado, Rosina Para todos los amigos, compañeros Los gremios del periodismo, don Pepe Que siempre están aquí En las transmisiones también Apoyando, echando porra También le mandan a ustedes Saludos a usted Lo quieren mucho, don Pepe Usted Lo quieren mucho Muchísimas gracias Una larga lista De excelentes periodistas Periodistas en términos generales Comunicadores, radio, televisión En fin Prensa escrita Vean ustedes esta hermosa panorámica Aquí Con un viernes Iba a decir sabadito Un viernes Después de que Genoveva Pegó ya en Las costas de Genoveva para En español Para Para A decirles pues Que ya Mazatlán Pues ayer Al filo de las mediodías Se calmaron las lluvias Que por cierto Nada más Por suerte Dejaron lluvias En Mazatlán Genoveva Y ya pegó Por desgracia Ya pegó allá Aunque también Fue un poco benevolente Comparado con otros Huracanes Allá en Baja California Azul La hermana La vecina Estado Allende nada más Por el océano Pacífico Y el mar de Cortés Estamos en una transmisión Más Aquí En Playa Norte Porque es una de las playas Donde se junta más La gente El turista Porque hay otras playas Obvio Muy retirado Como sería Allá Cerritos Que está como a 20 kilómetros De acá Y la gente Que viene De Durango De Zacatecas Pues ya conocen Incluyendo los locales Ya conocen esta playa Que es una playa Muy tranquila Como ustedes pueden ver El oleaje A pesar de que ayer Estuvo encrespado Hoy Lo vemos muy tranquilo El oleaje Aquí En esta parte Del malecón Uno de los más hermosos Y más largos Del mundo Erick Y mira Mientras estamos Escuchando por ahí Los sonidos Pues no sé Que sea Erick Si es una banda O es un norteño O es como dice Julián Alva Es un norteño banda Porque mira Traen acordeón Traen guitarra Y traen un trombón Entonces que será Banda o norteño Erick No Un norteño banda No Norteño banda En tuba también En tuba Pues pero te digo Será la de Julián Alva A lo mejor El norteño banda El norteño banda Así es Muy bien Pues estamos viendo También Erick Una playa limpia Mira una playa limpia Con un oleaje Tranquilito Es más No hay olas En pocas palabras Salvo allá De aquel lado Por eso aquí En esta playa norte Viene la gente Porque aquí el oleaje No es fuerte No revienta De manera Como revienta En otros lados Que te sacude Y te arrastra Y te maltrata Eso hay que decirlo Aquí estamos En una playa tranquila Por eso la gente Lo prefiere Ahí un amigo Iba a decir una palabra Un poco más Brusca Un amigo de Erick Que lo saludó Yo creo que es amigo Tiempo atrás Muy bien Estamos pues Transmitiendo En vivo Ahí vemos A las familias completas Mira dentro del mar Erick No sea te antoja Ahorita con este calorcito Sabrosón Una temperatura Como no sé Diría Rosina De unos 30 32 grados Más o menos Por ahí Don Pepe Sí así es Un airecito Tranquilo Tiempo Tranquilito Tranquilón 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 Muy bien Erick Pues mira Yo esperaba aquí Me quedé aquí Esperando a que Escuchar al norteño Anda Pero parece Que no le llegaron Al precio ¿Qué? Cobrarán mi car ¿O qué? Enfócate al norteño Anda Que no es de Julián Álvarez Pero es el norteño Anda De aquí De Mazatlán Sinaloa Vamos a ver Si escuchamos Ahí va Ah sí mira A ver Seguidores Sinaloa En línea Vamos a quedarnos Aquí unos minutitos A ver Con qué se revientan El norteño Banda Mazatlaco Esta rola Que ahí parece Que están afinando Ya la guitarra Y el acordeón Y el de la tuba ¿No? De la tuba salvaje Así se dice De la tuba salvaje De la tuba salvaje Vámonos Ahí empezó a herir Escucha muy aguado ¿No? ¿Qué playa es? ¿Qué playa es? Playa norte Playa norte Aquí donde está El faro El faro Bueno sí Está un faro Que es el monumento Al pescador Con la figura También icónica Del faro De Mazatlán En pleno Marecón En los límites Del viejo Mazatlán Ah es el corrido De Mazatlán Erick Vamos a escucharlo ¿Te parece? Y de agarapa Como a ti te gusta Erick Como a mí me gusta Si nos bajamos allá Más cerca Vamos Vamos a A platicar Incluso a lo mejor Podemos platicar Con esta familia A ver de dónde viene En lo que vamos caminando Familias Los veo muy tristes ¿Por qué están tan tristes Aquí en Mazatlán? No deberían estar tristes Los veo así muy calladitos A ver Estamos transmitiendo en vivo A través de las redes sociales A través De Sinaloa en línea Nos pueden ver en Facebook Sinaloa en línea ¿De dónde nos acompaña? Veamos que ven una familia completa No Ya andamos cansados Ya tenemos tres días aquí Ya Ya ¿De dónde nos acompañas? Del Fuerte Ah del Fuerte Amonos recio Oiga pero allá tienen el Maviri Tienen las gallinas Sí Topolobampo Topolobampo ¿Está más bonito aquí que allá o qué? No Está más bonito aquí ¿Ah sí? Sí Lejos Lo va a recomendar cuando vaya allá al Fuerte Sí Sí Muy bueno Platíquenos del Fuerte Platíquenos del Fuerte ¿Dónde está el Fuerte? Porque hablan mucho del Fuerte Un municipio Un lugar Mágico Sí Sí Muy bonito Muy colonial ¿Los invita a conocer usted? Sí Los invito a conocer el Fuerte Mochicawi Mochicawi Lo maravilloso del Fuerte La comida No sé Los paseos Las muchachas La galera ¿Qué es eso? Es una playa también ¿Una playa? Sí Un río Es un río La galera Sí La galera La galera El Fuerte Los invito a conocer la galera ¿Cuánto saludo allá tiene al Fuerte? Un saludo Mochicawi Sí Un saludo para Mochicawi Enteri Vamos a seguir platicando Estamos transmitiendo en vivo Si quiere checar ahí Sinaloa en línea de Facebook Muy bien Amigos ¿De dónde nos acompaña? ¿Son de aquí o son turistas? Somos de Chihuahua A Chihuahua A ver ¿Cómo se toma Un cruzadito entre dos chihuahuenses? ¿Qué pasó? ¿Cómo que un cruzadito? Estamos almorzando apenas Almorzando Ah Es el almuerzo Es el desayuno Afirma A ver cómo nos van la comida Ah muy bien A ver cómo le echa un trago a un chihuahuense Aquí en Mazatlan No hombre pues ya anda por aquí Pero pues ahí es lo que caiga ¿No? Sí Un pequeño trago Si es borracho este amigo No hombre no Si es borracho Esta pancita no es de gratis Es como una buena salsa Hay que echarle bastante al taco Un saludo para Chihuahua Un saludo para Chihuahua Un saludo para toda la gente de Chihuahua Chihuahua capital Se afirma Delicia Chihuahua Delicia Chihuahua Muy bien Saludos Ceri Vámonos Ceri Vamos a seguir transmitiendo en vivo y en directo Estamos transmitiendo en vivo y en directo Síguese un taquito Ah no Aquel es el borracho Mira Aquel es el borracho Mira Hola Eric Como te gusta Eric Arale muy bien Gracias Gracias amigos Muchísimas gracias Hay agua Gracias Ay checa no Estamos en Facebook Doctorita Transmitiendo en vivo Muy bien Pues ahí tienen ustedes A dos Chihuahuenses De delicias Que andan por acá En Mazatlán Sinaloa Y nosotros andamos transmitiendo En vivo aquí Una mañana de viernes Por cierto Iba a decir muy temprano Pero no Ya son las 12 de mediodía Ya la gente está metida En la playa Seguramente aprovechando El último fin De semana Playero En Mazatlán Sinaloa Miren ustedes Cómo está llegando Más familia Eric Enfócame Cómo llegan las familias Acá A la playa De Mazatlán A las playas A una de las playas Y mira mi compadre Ahí con el caguamón Hijo de la guayaba Muy bien Ay me voy a escuadar Con quién quieres Que vayamos a entrevistar Eric Tómame esa familia Mira ahí Formadita De espaldas Ahí mira Todos ahí aprovechando La familia Mira qué bonito Aprovechando Toda la familia De la playa Qué hermoso De veras Poder estar disfrutando La playa De Mazatlán En el último Fin de semana De vacaciones Porque ya el lunes Se supone que Todos los niños Todos los jóvenes Los estudiantes Entran ya a clases Aunque seguirán virtuales Vía las redes sociales De todas maneras Suponemos que Van a tener que regresar A sus lugares de origen La mayoría Para estar En clases virtuales A través de los Zoom A través de las redes sociales Muy bien Vamos a platicar Con esos jovenazos Que están muy aquí Bien acompañados Con unas modelitos Mira nomás Qué rico ¿De dónde nos acompañas amigo? De Zacatecas señor De Zacatecas De mero Fresnillo Zacatecas Donde se dan los hombres Allá mero Allá venemos ¿Cómo me hijo ves? ¿Cómo dijo los hombres? Yo dijo De Zacatecas Los machos Los meros dragados No, nada de eso Oiga ¿Qué es lo que más le gusta De Mazatlán? ¿Es la primera vez que viene? No, ya tenemos Un rato visitándolo Dos, tres veces aquí Nos hemos venido A bañar aquí en las aguas Perfecto Viene solo Con la familia Con la novia Con mi suegra Con mi esposa Mis hijos Aquí andan disfrutando De la agüita Con el tiempo Justo y felices ¿Qué es lo que más le gusta De Mazatlán hoy? Pues su playa Y las mujeres No hay otras como ella Ella respondió ¡Ándale! Le van A ver señora ¿Qué es eso? Que las mujeres A ver ¿Es su marido? ¿Es su marido? Ah, muy bien Muy bien Gracias Pues un saludo allá ¿A quién? A mi mamá Que me está Ojalá y nos vea Y nos escuche Que estamos disfrutando Saludos a todos Freni Hollywood Freni qué? Freni Frenillo Freni Hollywood Muchísimas gracias Síganla pasando bien Mira Eric Ya se aventaron Sus opciones Y no invitaron No invitaron pues Oye Eric Y si agarramos El norteño banda De Julián Álvarez ¿Lo va a pagar? Claro ¡Vámonos! Las mañanitas Hijo de la chica Está muy bien Muy bien Felicidades amigos Síganla pasando bien Gracias Gracias Sí Pues ahí están ya Cantando las mañanitas Hijo de la chica Vamos para allá ¿Qué festejan? Vamos Están grabando Muy bien Las mañanitas Vámonos Eso Mira Están festejando Amigo Cumpleaños de mi esposa ¿De dónde nos acompaña? De la laguna De la laguna Sí Vino aquí a pasarse El cumpleaños de su esposa Le doy un regalo de sorpresa Un regalo de sorpresa Sí Para que ella Se bestenga aquí conmigo Y como le da un beso Le regalo su esposa Sí Felicidades Felicidades De la laguna Durango Vienen a festejar El cumpleaños De la señora De la esposa Qué bonito Que todavía Haya familias así Esposos así Que festejen Su cumpleaños En las playas De Mazatlán Vente Y vamos a platicar Con la señora Aquí Festejando el cumpleaños Allá ¿Son la misma familia? No Nosotros venimos de Torreón Coahuila Ah Sí Pero nosotros no No somos aparte Sí Ahorita porque también No más que mi hija Anda ya Porque también cumpleaños Le vamos a cantar Las mañanitas Pero anda Ahorita anda Ya en la agua Cuarenta 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 Gracias a Dios ¿Dónde están? Allá están Este es mi esposo Mi hermano Este es de aquí Mi hijo ¿Cómo se llama amigo? Julio Julio Torreón Van a estar Todo el fin de semana Señora Sí Primeramente Dios A ver Julio Todo el fin de semana Sí Por ahí tengo unas primas No, no Estoy casado ¿Has casado? Sí ¿Y eso qué? No Estoy casado Pero no capao Escucharon ustedes Muy bien Muchísimas gracias Siganla pasando bien Un saludo para Torreón Coahuila ¿Es Torreón Coahuila o Torreón Durango? Torreón Coahuila Sí Oye ¿Cómo ves este ambiente aquí agradable? Fíjate Cumpliendo años Le traen Se trae a la mujer A festejarle acá el cumpleaños Y todavía Fíjate Con ese amor Que le da Un besote a la mujer Muy bien Yo tengo una tía Que se llama Rosa Y vende mangos también Sí Sí Vas a empezar con los albures Erick No, es la verdad Tenemos seguidores Fieles Que saben de albures Sí Yo también tengo una prima Que se llama Elma Y se apellida Elma Canón No Y se apellida Canón Hola ¿Usted se apellida Quintero? No Para mi prima se apellida Canón Ah, entonces no es su prima Si es que es prima ¿Quién es el alburero entonces? ¡Au! ¿No te gustó Erick? Muy bien ¿Para dónde vamos Erick? Dime tú Dice Dice Es porque es la verdad Vamos a escuchar mejor el sindalbense Vente, vente, vente Vamos a escuchar el sindalbense Vente Negro, pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ya, ya Ay mamacita por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga los tambores Que me toquen el quelite De peces de niños perdidos Que me siga los tambores Que me siga los tambores Que busco una vieja sola Y que no tenga marido Para no estar comprometido Cuando resulte la bola Ya, ya Ay mamacita por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga los tambores Me toquen el quelite Que si yo te doy Que me siga los tambores Vámonos Recio Hay uno de ustedes El sinaloense Que le Le hace honor Su marido a la señora Por su cumpleaños ¿Cuántos años señora? No diga Muy bien Felicidades amigo Ya va a salir en la tele ¿Qué es esto? Ya está saliendo en la tele ¿Cómo se llama? ¿Es norteño Bando? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el norteño Bando? ¿Son los de Julián? Los viejones del norte Ah, los viejones Del norte Todos con razón Mira nomás Muy bien Erick ¿Qué hacemos? Los viejones del norte Así se llama Oye Erick ¿Pues qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Ya le cortamos Nos vamos Playas muy limpias Muy concurridas Eso que es viernes A las 12 del día Significa que este sábado y domingo Va a estar hasta el tronco Van a estar hasta el tronco Las playas de Mazatlán Erick Qué bueno Porque va a haber derrame económica Pero también hay que pedirle A los turistas En los locales Que se cuiden Porque yo veo aquí Que pocos Pocos Traen tapabocas Cubrebocas Sobre todo Los que están afuera Claro Los que andan adentro Bañándose Pues no Pero mira Aquí Aquí Muchos no traen tapabocas Sería Oye Esa rola está bien La loba del mar Se llama La loba A ver cántate la directiva No me la sé No me la sé A ver ¿Qué parrafito te sabe de cántate? A ver A ver Se me hace que no que no Se me hace que su marido No se cobre como yo Ah bueno ¿Qué calificación le ponen a mi amigo Que acaba de debutar como cantante Erick Tostre Nolasco Cantando la loba Muy bien Pues ahí vamos Erick Tú dime Si le cortamos Nos vamos Vamos con el de los mangos ¿Qué es tu tío El de los mangos? Tío Dice que es su sobrino ¿Qué pasa sobrino? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estamos? No me crees No me crees Que mi tía se llama Rosa Y que vende mangos Ah sí Ya ves Ya está albureando ahí Ya ves Le está yendo daño Le está yendo Anda firmando Sí Además está firmando Yo te digo que yo tengo Una prima que se llama Elma ¿Y qué vende? Vende De todo Orale No pues yo nomás vendo Mango y sandí y coco Oiga ¿Y a cómo da estos vasitos En chiquitos? A cuarenta pesitos Oiga A cuarenta A cuarenta pesos ¿Y esta sandía? Igual a cuarenta Oiga amigo No están un poco elevados Pues sí Pero ahí le carguen Ah no Lo van a cobrar Por cargar muy bien A cuarenta el vasito Cuando da todo el día en el sol Y tener que lidiar Con la gente de oficialidad mayor Aparte Aparte ¿Cuánto le da? No nada No nada Lo van a checar A través del programa Lo van a checar Le van a checar Muy bien Gracias Gracias Eric ¿Qué hacemos? ¿A qué seguir trabajando? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Etrevistamos a alguien más O ya le cortamos? Muy bien Dice Eric Nuestro productor Que ya le cortemos Ya se quiere ir Porque ya se le descompuso Su carcacha Que trae Que es una camioneta Del año La cachetada Pues cómo no se va a descomponer Mira qué bonito Ya están jugando Alegres y contenta La familia en la playa Muy a gusto Mira nomás Muy bien Entonces Eric Despide el programa Con esas bonitas Bueno Vamos a despedir el programa Con estas tomas Aquí en esta playa Cómo anda divertida La familia En un viernes Soleado Agradable El agua debe estar riquísima Ayer ya pegó El temporal Que anduvo por acá Nos dejó pura lluvia Por suerte Que va a ser muy bueno Para las tierras De aquí Del sur Del estado de Sinaloa Muy bien Pues buenas tardes En viernes 21 de agosto Siendo un poquito más Después de las 12 del mediodía Y A punto Algunos De empezar A comer Y que tengan Buen provecho Nosotros vamos a seguir trabajando Porque tenemos Un periodista más pendiente Buenas tardes Eric Buenas tardes Don Pepe Nos vemos más adelante Voy a saludar Mi prima Elma Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.